¿Has estado fabulobesita? Sí, yo, después de haber estado en la oronada de las alas y todos esos niños maravillosos, me vendría bien descansar un poco. ¡Muchas gracias! ¡Te parece bien, campanilla! ¡Buena idea, Tofu! Bueno, amigos, vamos a hacer un breve intermedio, pero no os preocupéis, volveremos con otro increíble mundo de fantasía dentro de solo unos minutos.